¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por más de mil años, como niños otra vez Como la primera vez En los labios te besé y me enamoré Han pasado meses, miles de segundos Vamos renaciendo y tus caricias son mi rumbo Y en vidas pasadas, cuando te buscaba Justo en el momento despertabas en mi almohada Tú me vuelves a enamorar Cada día un poquito más Esta vida y la que vendrá Tus encantos no paran de brillar Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo, más te voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Como novios otra vez Como la primera vez Que los labios te besé y me enamoré Llevo tu amor por más de mil años Y escribirte cartas con poemas Y escribirte cartas con poemas Para conquistarte Llevo tu amor por más de mil años Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo, más te voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Como niños otra vez Como la primera vez Que los labios te besé y me enamoré Llevo tu amor por más de mil años Gracias por ver el video.